¿Estás bien? Todo fue un malentendido. ¿Tú sabías lo de Tío Luerdo? Sí, pero te vi tan agobiada con la escuela que no quise decirte nada. Lo encontraron en el parque ecológico destrozado en una bolsa. Cosas como esas no se guardan. Lo siento. ¿Estás segura de que solo fue Andrea la que estuvo el fin de semana pasada? ¡Claro que sí! Me pidió media docena de hot cakes. Y se pasó toda la tarde viendo televisión. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.